¿Cómo están? Bienvenidos a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprenden Casa 2. Y para la sesión divertidísima de hoy ya me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están listos para seguir viendo la pertinencia de contar con un sistema de referencia para ubicar puntos en una cuadrícula? Sí, sí. Bueno, me parece muy bien porque hoy el desafío matemático consiste en realizar un juego que tiene que ver con un tema que comenzamos a revisar la sesión anterior. El uso del sistema de referencias para la ubicación de objetos en un espacio. ¿De verdad se trata de que juguemos o es una forma amable de decir que la actividad de hoy va a ser interesante y entretenida, pero importante para que los alumnos de sexto grado continúen aprendiendo matemáticas? Bueno, es un poquito de ambas. La actividad que vamos a realizar se relaciona de manera seria con la intención de aprender. Ajá, el uso de un sistema de coordenadas para la localización espacial, pero se trata de un juego tradicional en el sentido de que se trata de competir con un compañero o compañera para tratar de ganarle según ciertas reglas. Además, el uso de las coordenadas es el punto de partida para poder participar en el juego. Jugarlo y ganar requiere usar estrategias para identificar las posiciones del enemigo y obtener la victoria antes de que nos aniquilen a nosotros. Pues a mí me suena perfecto. ¿Y en qué consiste el juego? ¿Cómo se juega? Bueno, mira, antes de explicar las reglas del juego, déjame contarte brevemente y también a los chicos de sexto, ¿cómo es que se origina y cómo es que se vincula con situaciones de la vida real? A ver, ya tengo mucha curiosidad, ¿cómo es? Fíjense bien, básicamente los sistemas de coordenadas son fundamentales para la navegación y para cualquier tipo de actividad en el mar o en el aire. Las personas que participan en estas tareas, como son los pilotos, los marineros, operadores de instrumentos, tienen que volverse expertos en el uso de sistemas de coordenadas. A partir de la información que proporcionan distintos instrumentos que van desde la tradicional brújula o el radar, las señales de radio, enviadas desde posiciones, filas conocidas hasta los modernos sistemas de geolocalización que son posibles gracias a la existencia de los satélites artificiales. Muy bien. Y ya vi que el desafío matemático que vamos a abordar se llama batalla naval. ¿A poco no también las situaciones de pelea entre barcos también se llevaban a cabo mediante el uso de sistemas de coordenadas? Sí, así es. Durante muchos siglos, los seres humanos pelearon guerras en el mar, pero los barcos tenían que estar a la vista unos de otros para atacarse con cañones y bombas, con el abordaje directo, como se ve en algunas películas de piratas. Pero desde que se inventaron las ondas de radio y el radar, hace casi un siglo, las embarcaciones y los aviones que participan en una batalla pueden estar a distancias muy grandes sin verse, pero conociendo su posición mediante instrumentos para poder atacarse. Pero, ¿cómo ha sido posible que una situación tan triste y desafortunada como la guerra, que atrae destrucción y sufrimiento, haya podido convertirse en un juego? Bueno, esto que preguntas es un tema muy interesante, sobre el que valdría la pena reflexionar quizás muy seriamente en nuestra asignatura de formación cívica y ética o en educación socioemocional. Pero por ahora, basta decir que muchos de los juegos y situaciones de competencia con que nos divertimos, realmente tienen su origen en encuentros poco amistosos entre personas y grupos humanos. Afortunadamente, mediante el juego podemos desarrollar habilidades que pudieron estar relacionadas con una pelea en otro tiempo, pero que son útiles para muchas otras tareas creativas y productivas. Además, mediante el juego, el interés en pelear y competir que a veces tenemos los seres humanos, se canaliza en algo que no daña a nadie. Y en este caso, se trata de un juego que se lleva a cabo con papel, el lápiz, pero que es muy emocionante y divertido. Además de que nos permite desarrollar diversas habilidades matemáticas y de razonamiento. Pues yo creo que ya yo y todos los que están viendo estamos listos para empezar a jugar. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer nuestros alumnos es abrir su libro de desafíos matemáticos en la página 28. Ajá, como tú bien dices, se llama patalla naval. Sí. Y tienen que seguir las indicaciones de este desafío. ¿Y qué materiales vamos a necesitar para enfrentar este desafío? Lo principal es que tengan a la mano sus tijeras, porque vamos a hacer uso del material recortable de los tableros que vienen en las páginas 171 y 173. Están los tableros, ¿sí? Son dos iguales. Sí. Y en la página 169 vienen unas figuras que son las que van a representar a nuestras naves. En casa, ahorita es muy importante que cuando lo lleven a cabo tengan el doble de lo que vamos a utilizar, porque este juego pues estaba pensado para que lo pudieran realizar los compañeros en el salón de clases, pero ahorita en su libro van a tener un juego. Y yo los voy a invitar a que calquen, ya sea con hojas de colores o que una hoja blanca lo calquen y lo coloreen para que puedan tener el material suficiente y poder jugar con algún familiar ahí en casa. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si nos haces favor de leer la consigna? Por supuesto que sí. Dice, en parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello, cada jugador debe recortar y utilizar las 10 fichas y los dos tableros de las páginas 169, 171 y 173. Oye, aquí dice que se va a jugar en parejas, entonces eso lo pueden hacer con alguien que los acompañe en casa, ¿cierto? Sí, claro. Por eso les decía que eso no va a ser un inconveniente, porque mientras lo hagan doble, pues van a poder participar con alguien más en casa. Perfecto. Después dice, mecánica del juego. Cada jugador se coloca de modo que solo él pueda ver sus tableros. Las fichas o naves se colocan en uno de los tableros sin que los barcos se toquen entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero. Por ejemplo, y viene de abajo la imagen que les ilustra cómo deben acomodar sus barcos. Bueno, esa es una sugerencia. Realmente nosotros, por eso tenemos esto, para que yo no vea dónde vas a colocar tú tus naves y que tú no veas las mías. Si se fijan, coincide con el material recortable que está en la página 169. Ahí tenemos el portaaviones, que va a ser el más largo, que va a abarcar cuatro casillas de nuestro tablero. Muy bien. Tenemos los acorazados, que miden tres cuadritos. Tenemos a los destructores, que son de dos cuadritos. Y por último, tenemos a nuestros submarinos, que van a ser de un cuadrito. Ahorita les vamos a explicar muy detalladamente las instrucciones. Pero, por mientras, en el tablero que tienen, antes de que decidan ya poner en práctica y calcar o hacer el otro tablero para que puedan realizar la actividad con otro jugador, lo importante es que ellos coloquen en uno de los dos tableros de los que ya tienen, las naves más bien. Ajá. Entonces, sin que la otra persona vea, vas a colocar tú tus naves de este lado y yo mis naves de este lado. Perfecto. ¿Lista? Muy bien. Ya sé que no los puedo escuchar, pero ustedes vayanme soplando donde. A ver, este decía que tenía que estar rodeado de agua. Entonces, este lo voy a colocar aquí. Voy a colocar otro por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ahí está colocado otro. Este otro grandecito lo voy a colocar aquí. Voy a colocar este aquí. Este lo voy a colocar en la coordenada. A ver. Este aquí. ¿Cómo vas, María? ¿Cuántos te faltan? Me faltan mis cuatro navesitas. Pero ya casi, ya casi. ¡Ay! ¿Tú cómo vas, Gaby? A mí me faltan dos de los submarinos. ¡Ay! ¡Qué nervios! Ah, eso, submarinos. Yo dije navesitas, pero este lo voy a colocar aquí. Este aquí. Y este aquí. Aquí. Listo. Ya, ya, ya. También, yo también. ¿Lista? Sí, listísimo. Entonces, bueno, ahorita no vamos a poder ver ni tú lo que yo puse, donde yo puse, ni yo donde tú pusiste. Ajá. Así es. Sin embargo, en el otro tablero es donde nosotros vamos a ir señalando las coordenadas en las que yo estoy pensando que tú tienes tus naves. Muy bien. Entonces, es muy importante, por eso, que tengan el doble del material para que puedan llevar a cabo la actividad con alguien en casa. Ajá. Muy bien. En el que nosotras tenemos aquí pegado en el pizarrón, vamos a ir colocando una marca y fíjense muy bien, van a aparecer las instrucciones o parte de cómo se tiene que decir para que nosotros sepamos si ya le dimos o no a la nave. Sí. Fíjate bien. Si cuando digamos las coordenadas, yo te digo agua, pues quiere decir que no le diste a mi nave, sino que tu bomba cayó en el agua. Muy bien. Ahora, si me dices tocado, ajá, ahí quiere decir que le diste a una parte de mi nave. Ok. Y cuando ya me digas hundido, quiere decir que entonces hundiste completamente la nave. Muy bien. Perfecto. Sí. Ok. Veamos para que los chicos vean más o menos cómo se desarrolla y después puedan llevar a cabo la actividad en casa. Perfecto. Entonces, nosotras tenemos aquí un par de papelitos de diferentes colores. Tenemos unos amarillos y tenemos unos rosas. Ok. Ahora que ya todos conocemos las reglas, ajá, tú y yo vamos a jugar una partida. Muy bien. Por lo menos hasta que una logre hundir una embarcación de la otra. Ajá. Muy bien. Vamos a situarnos de manera que no nos veamos. Así. Y ya. ¿Listo? Sí. Pero, pues, que sí nos puedan seguir las cámaras. Ajá. También cada una puede hacer la narración de su propio juego para una de las cámaras y para que los niños vayan viendo cómo es que lo llevamos a cabo. Perfecto. Me parece. Me encanta. Esta ya es una de mis clases favoritas. Nunca imaginé que pudiera mostrar en televisión ante tantas niñas y niños mi talento para jugar estos juegos de mesa. O sea, qué nervios. Y espero que los nervios no me desconcentren en este momento. Esperamos que en el tiempo transcurrido en esta sesión hayan terminado ya los chicos de dibujar y de recortar los dos tableros para poder jugar con alguien de su familia. Ajá. Recuerden que el principal reto al que los vamos a invitar realmente es el de jugar y divertirse, desarrollando, eso sí, su capacidad de utilizar coordenadas y sistemas de referencia espaciales y otras habilidades de razonamiento matemático para que se divierta. Perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Adelante, María. Comienza. Yo comienzo. Muy bien. Entonces, yo supongo que tienes alguna nave en el 5E. Tocado. Y entonces, los tocados eran con la... Amarilla. Con la amarilla. Es cierto, es cierto, es cierto. Y ahí va a colocar un color que no iba a ir. La 5E. Aquí lo colocamos. Perfecto. Ok, mi turno. Sí, sí. En el C4. C4, no. No hay nada. Agua. Agua. Ay, no, perdóname. Como tú me diste, sí ponlo en rojo. Ah, ok, ok, ok. Yo que no te di, si estoy viendo aquí C4, me dijiste que es agua, entonces pondré un papelito amarillo. Muy bien. Entonces, como si lo toqué, fue un papelito rosa. Así es. Venga, ¿listos, listos? Te toca, María. Va. Yo digo que tienes una navecita en el G7. No, María, no tengo nada en el G7. Entonces tienes que colocar papelito amarillo, ahora sí. Ah, qué triste. Listo. A ver, ahora veamos si tú tienes alguna nave en el 7H. 7H, no, agua. 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 Tú tienes una nave en el 5B. Agua. Ash. Ash. 5B, agua. Muy bien. A ver, veamos si ahora sí le atino en el D, 1D. 1D, agua. Oh. 1D, agua. A ver, ya mencioné. Ok, 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 ok. En el 8G tienes una navecita. No veas, ño, tocado. ¡Sí! Ay, no, ¿qué número dije? 8G. Sí, sí, ya se me andaba olvidando el número a mi hombre. Qué barbaridad. Ahí está. Ahora veamos si tú tienes algo en el 6E. Ay, sí, hundido. Oh, hundido. Oh, hundido. Perfecto, ese es de los más difíciles porque es el más chiquito. Exacto. Es tu turno. Tú tienes una navecita en el 9G. Agua. Ash. Qué tristeza. Yo pensé que ya te iba a hundir. A ver, veamos si tú tienes en el 8A. 8. Agua. Agua. Tú tienes una navecita en el D6. D6. Agua. Agua, claro. Pues sí, sí, tenía. No iba a ser ahí. Aquí tenía uno. No lo hubiera podido colocar ahí. A ver. A ver, yo en el 3H. 3H. Ay, tocado. Tocado. Qué tristeza la mía. Tú, tú. En el... A ver, voy a revisar ahora sí muy bien. Ok. En el 3G. En el 3G. Agua. Ash. Ash. A ver, ahora yo digo que en el 2H. Tocado. Tocado. Ok. Yo digo que en el 8H. Tocado. Ok. Ahora yo digo que en el 1H. Agua. Agua. Muy bien. Ahora en el 8F. 8F. Agua. Ash. 8F. Agua. Ahora yo digo que en el 4H. Hundido. María, ¿me puedes regalar un papelito rosa? Sí. Así es. Llevo dos barcos. Gracias. Muy bien. Ay, ay, ay. Perdón. Ay, ay, ay. Ahora yo digo que tienes una navecita en el 8I. 8I. Y tocado. Agua. Agua. Veamos ahora si tú tienes algo, una nave en el 2B. En el 2B, agua. Agua. ¿En el J8 está el fin de tu nave? Sí. Sí. Lo hundimos. ¿Sí te hundí? Sí, hundido. Es el más grande, el que se llamaba portaaviones. Sí, 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 sí. La deje sin su portaaviones. Sí, 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 sí. Vamos a ver. El que sigue. Sí. 9C. 9C. Agua. Agua. Yo digo que en el 3B hay una nave. ¿En cuál, perdón? En el 3B. Agua. Veamos si en el 6B. En el 6B, agua. 6B. Agua. En el tienes, tienes, tienes una nave. En el I4. Agua. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! I4, agua. Si tú tienes en el 3E. En el 3E. Sí, tocado. Tres, he tocado. Ah, ya tenía. Tres, he tocado. Ajá. Tú, tú. Muy bien. Ahora en el... En el C... No, 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 no. En el... En el... ¡Ah! En el H2. En el 2H, tocado. ¡Qué felicidad! Muy bien. Veamos si en el 3D. En el 3D, agua. En el 2E. En el 2E, agua. En el 2E, agua. Ya no tengo papelitos amarillos. Toma. Toma. ¡Ay! Muchas gracias, ya. Muy bien. En el 4E. En el 4E. ¡Ay! ¡Hundido! ¿Me puedes regalar otros rosas? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿así nos podríamos ir con todo el tablerito? Así es. Lo importante es que vean, los chicos, la estrategia que llevamos a cabo. Ajá. En este caso, pues ahorita yo ya pude hundir tu última nave. Sí. Debido a que, pues, busqué la estrategia de darte alrededor donde ya había sido tocado. Exacto. Cuando decíamos hundido, bueno, pues, quería decir que... Si a la primera era hundido, pues, que era de los chiquitos, de los submarinos, que solamente abarcaba un cuadrante. Sí. Pero, si nada más me decían tocado, pues, esa es una estrategia que los chicos que están viendo ya la clase van a poder tener como de ventaja con quien jueguen en casa. Exacto. Porque entonces ya sabrán que tendrán que estar tirando alrededor de esa coordenada que ya habían dado. Muy bien. Y entonces así ya ustedes vieron cómo se juega. Inviten a quienes los acompañen en su casa a que jueguen con ustedes batalla naval y utilicen y practiquen las coordenadas. Sí, es una muy buena manera de aprender jugando. Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. Hemos terminado con Jugando una batalla naval y espero lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. A continuación... Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Felicidades Nidia al día de tu cumpleaños! ¡Qué gusto estar aquí contigo! Oye, ¿viste qué padre instrumento es este? Pues este instrumento se llama casú y es muy curioso porque todos sabemos tocarlo. ¿Saben por qué? Porque se usa cantando. Muy sencillo. Vean. Bueno, pues bienvenidos a este programa en el que construiremos instrumentos con materiales que todos tenemos en casa Si les parece, hoy construiremos este instrumento, el casú, de forma casera Para construirlo necesitamos cinta adhesiva, una botella de plástico como la del agua, un pedacito de bolsa de plástico, una liga y tijeras Y como siempre, vayan guardando todos los instrumentos que construyamos en cada clase para al final tener una orquesta de instrumentos caseros ¿Comenzamos, Nidia? Vamos a cortar con mucho cuidado la botella de agua del siguiente modo Si son muy pequeños, pidan ayuda a sus papás o a algún adulto La doblamos así y la pegamos con cinta adhesiva La dejamos dos agujeros en los extremos porque ahí saldrá el aire En la parte de la tapa de la botella, colocamos un pedacito de bolsa Lo sujetamos con una liga y listo A ver, ¿y ya suena o no suena? ¡Qué padre! Pues nada, mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa ¡Gracias! ¡Gracias! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes, acompáñenos Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De 15 a 18 centímetros de largo de un lado Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas